Hola de nuevo chicas, ya estoy de vuelta y en este caso os traigo el vídeo sobre mi rutina facial actualizada. Bueno, lo primero de todo os quería comentar que me he cortado un poquito el pelo, como podéis ver, y bueno, ya necesitaba sanearlo un poquito, las puntas y demás, entonces me lo he hecho como siempre, un poquito así a capas. Y nada, pues no me gustan nada los cambios radicales, yo soy muy de llevar siempre lo mismo, así que bueno, como nota al principio del vídeo. Bien, ahora vamos a comenzar con mi rutina facial actualizada. Bien, lo primero de todo que quería decir es que de los precios sí que no me acuerdo, porque son productos que tengo de hace bastante tiempo y la verdad, si me tengo que acordar de todos los precios, me es imposible. Entonces bien, voy a comenzar con este aceite limpiador de Bobbi Brown. Este lo estoy utilizando todos los días para lavarme la cara y también cuando me he desmaquillado ya con mi toallita para quitar lo que es gran parte del maquillaje, utilizo luego este para terminar de limpiar bien mi rostro y me encanta. Es un aceite que no es para nada esa sensación aceitosa, valga la redundancia y a mí me está yendo muy muy bien. Utilizo unos 3 o 4 pumps para lavarme el rostro y me gusta mucho, me gusta muchísimo. Yo me dejo la cara mojada y entonces utilizo esto, me lo voy dando bien, queda un poquito así blanquecino, ¿vale? Y luego me lo enjuego y me queda la piel perfecta. También, como para combinar este, utilizo este esfoliante una vez a la semana, más o menos, de Bobbi Brown también. Lo he utilizado muchísimo y mirad todavía todo lo que queda. Es un concentrado de diferentes tipos de algas y me lo recomendaron. Yo era un poco reacia, la verdad, porque también sé que el precio es, a ver, es Bobbi Brown y no es como, ¿qué te voy a decir yo? Mercadona, ¿no? Obviamente. Y era un poquito quizá elevado, pero me decidí a probarlo y desde luego no lo cambiaría por ninguno porque me ha funcionado muy muy bien. Como os digo, son diferentes extractos de algas, lleva pues diferentes tamaños, ¿no? Como podéis ver. Y lo que hago, como os he comentado anteriormente, lo mezclo con este, con el aceite. Utilizo unos 3 o 4 pumps también y muy poquita cantidad del esfoliante. Lo mezclo y lo voy aplicando por toda la cara. Y deja una sensación de la cara limpia, como sin impurezas. La zona sobre todo de los poros, de la zona de la nariz, que yo tengo bastantes poros, me la deja suave, suave y estoy de verdad muy 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 contenta con este producto. Esto digamos un poco en cuanto a lo que se refiere a la limpieza del rostro. Lo siguiente, en cuanto a hidratación, como comenté en algún vídeo anterior, estaba... Yo tengo la piel mixta grasa, como sabéis, pero antes la tenía bastante más grasa. Y empecé a utilizar productos que me resecaron, quizá en algunas zonas, demasiado la piel. Como puede ser en la zona esta, un poquito de los pómulos, se me empezó a despellejar muchísimo, en la zona de la frente también. Así que decidí cortar con esa rutina y comenzar una nueva. Y ahora estoy utilizando dos productos también de Bobbi Brown, que son estos dos. Yo los compré en un pack, que iba también con la crema de noche, pero sí que la crema de noche no me gustó demasiado y se la di a mi madre. Y bueno, ahora mismo estoy utilizando esta crema, Hydrating Face Cream, que, bueno, en sí el tarro es súper bonito. Este es el tamaño original, que contiene 50 mililitros, es decir, 20 más que una base de maquillaje, para que os hagáis una pequeña idea. Viene muy bien sellado, lleva aquí este taponcito con su lengüeta. Y bien, la crema es esta. Ahí lo podéis ver. Es una crema que es bastante untuosa, en el sentido de que es... No es demasiado líquida, ¿vale? No es una crema demasiado líquida. Pero me aporta la hidratación que necesito y no me engrasa la piel. ¿Vale? Entonces es una crema que me gusta muchísimo. La llevo ya usando, pues qué te puedo decir, más de un año y desde luego no la cambiaría de momento. Y lo siguiente que estoy utilizando también es el contorno de ojos de Bobbi Brown, que es el Hydrating Eye Cream. Este. Es también de la misma línea, lleva también la tapita que os estoy diciendo, esta. Y el tipo de crema, en cuanto a textura, es el mismo que la crema hidratante para el rostro. Son dos cremas que me han funcionado muy bien, me hidratan muy bien la zona del contorno de ojos. Y esto sí que lo suelo usar normalmente solo por la mañana. Independientemente de si algún día pues noto que mi piel está un poquito más seca y demás por la noche, pues me lo puedo aplicar por la noche también. Pero estos dos productos los suelo utilizar por la mañana, una vez que me he lavado con el aceite. Y ya por último, yo no soy de utilizar tampoco demasiados productos, no me gusta tampoco cargarme demasiado. Y ya por último, yo utilizo este tónico de NARS, que es el Multi Action Hydrating Toner. Bien, este lo compré en una oferta que tenían en NARS, que salió el tratamiento facial a un 30% de descuento y demás. Bien, el bote es así, me parece súper chulo también. Y lo bueno es que viene con su aplicador y este lo utilizo por la noche. Lo suelo utilizar por la noche con un algodoncito, una vez que ya tengo mi piel limpia y demás, me paso el algodón y me aplico quizá un poquito de hidratante para... de contorno de ojos. Bien, sé que igual no os interesa demasiado. Igual sí, os voy a leer un poquito lo que comentan en este papelito que venía con el tónico de NARS. Os voy a comentar un poco qué es lo que hace, ¿vale? Bien, es un tónico sin alcohol que hidrata, suaviza e ilumina la tez, contribuyendo a intensificar los beneficios de los sueros e hidratantes de NARS. Formulado con exclusivo Light Refracting Complex de NARS, una aplicación de este tratamiento de acción múltiple refresca y tonifica al instante, alisando el aspecto de los poros, dando un aspecto suave y uniforme. He de comentar también que todos los productos de NARS tienen olores afrutados. Este ahora mismo no os puedo decir a qué huele, pero sí que son olores bastante agradables. Sabéis que hay algunos productos que es que te da esta cosa ponértelos, ¿no? Porque huele demasiado fuerte y demás. Bien, esta fórmula que no seca se nutre de ingredientes hidratantes para mantener la piel suave y tersa. Acelera la regeneración celular natural de la piel, iluminando el rostro y manteniendo un aspecto juvenil. El extracto de rosa silvestre calma y alivia la nueva superficie de la piel, contribuyendo a prevenir la irritación. Bueno, pues ya os digo, es para todo tipo de pieles, sin alcohol, dermatológicamente probado, no comedogénico, sin fragancias sintéticas, sin parabenos y sin aceite. Cosa que es muy importante, sobre todo para las que tenemos la piel mixta o grasa. Pues bien, evitando la zona de los ojos se puede utilizar por la mañana y por la noche, pero yo lo estoy utilizando solo por la noche. Pues eso es todo, no utilizo ningún otro tipo de producto porque creo que con esto es un básico y no necesito nada más, ni sobrecargar demasiado mi piel. Así que nada, espero que os haya gustado o os haya servido para tomar ideas y demás. Sí que quería comentar que más conforme vaya llegando el verano, quiero hacer otro vídeo porque hay veces que cambio un poquito lo que son las cremas. Utilizo cremas con protección solar y demás, pero bueno, eso ya lo haré un poquito más adelante. Espero veros en el próximo vídeo y nada, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto!